Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva, ayúdalos oh Señor Y esas palmas para ti Señor Te adoramos Señor Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu siervo, ayuda a tu siervo, ayuda a tu siervo Ayuda a tu siervo, ayuda a tu siervo, ayúdalos oh Señor Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu siervo, ayúdalos oh Señor En los momentos de lucha, en los momentos de prueba Cuando la gente los critique, ayúdalos oh Señor En los momentos de lucha, en los momentos de prueba Cuando la gente los critique, ayúdalos oh Señor Señor, y quien es el que enciende a su nombre Señor, ayuda a tu cielo Ayuda a tu sierva, ayúdalos, oh Señor Señor, ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayúdalos, oh Señor Los momentos de lucha Los momentos de prueba Cuando la gente los critique Ayuda a tu sierva 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 Ayuda a tu sierva, Señor En los momentos de lucha En los momentos de prueba Ayúdalo Ayuda, ayuda a tu sierva, Señor En los momentos de lucha En los momentos de prueba Ayúdalo Ayúdalo Y oye Ayúdalo, Señor Todopoderoso Ayúdalo Ayúdalo Ayúdalo